Estamos en la calle 4 del barrio Capetillo, del pueblo de Río Piedras, donde se informa el asesinato de un individuo. Está tirado en el pavimento detrás de una guagua Mitsubishi Montero. Ya las unidades de la Policía Municipal de San Juan, policía estatal, agentes de homicidio están en el área investigando. Como se puede observar, están todas las calles con perímetro acordonada. En estos momentos desconocemos la identidad y la edad de los hisos. Sí podemos indicar que un individuo con una camisa roja permaneceremos en escena para poder obtener más información.